qué tal amigos suscriptores bienvenidos a mi canal j.f1log estamos por aquí de nuevo en esta ocasión con el LG K40 bloqueado por cuenta google voy a mostrarles bloqueo de la cuenta este equipo tiene android 9 estaremos haciendo este procedimiento sin utilizar pc ni apk aquí pueden ver el bloque de la cuenta google que lo que haremos es darle para atrás hasta el wifi aquí vamos a apagar el wifi le vamos a dar a siguiente rápidamente al mismo tiempo apagamos el wifi le damos siguiente como ven no me salió aquí lo activamos nuevamente vamos a hacer lo mismo apagamos y siguiente intentamos nuevamente sólo es cuestión de tener paciencia apagamos siguiente rápidamente como ven ya aquí aparece la cuenta omitida hasta el segundo paso debemos crear una contraseña un patrón o un pin lo que ustedes quieran yo voy a crear un patrón crean algo fácil que no se le olvide ahora el tercer paso para que podamos acceder al dispositivo normalmente debemos reiniciarlo vamos a reiniciar nuestro LG aquí no olviden suscribirse compartir mis vídeos activar la campanita darle like para seguir trayéndole contenido necesito de su apoyo aquí ya inició el dispositivo vamos a verificar un saludo a todos los suscriptores gracias por el apoyo que siempre me dan siempre estaré respondiendo todas sus preguntas y ayudando en todo lo que esté a mi alcance como pueden ver ya suplantó el pin que tenía antes por el patrón que creé esto quiere decir que ya aquí está la magia la cuenta está eliminada pueden realizar este proceso en todos los LG, K40 y otras versiones de LG con Android 9 dependiendo el parche de seguridad aquí pueden ver el modelo y la versión de Android y el parche de seguridad aquí pueden ver el modelo y la versión de Android y el parche de seguridad 1 de noviembre de 2019 pueden realizar el proceso en otro parche pero este fue el parche usado para este proceso ya podemos activar la depuración por usb yo en un log yo haré un Halt Reset voy a formatear el dispositivo ustedes ya no tienen que hacerlo ya el dispositivo está libre de cuenta google pero si lo quieren hacer lo pueden hacer le damos en esta opción que dice reiniciar y restablecer le damos en restaurar datos de fábrica reiniciar teléfono dibujamos el patrón le damos a eliminar todo aquí empezará a restablecerse el dispositivo aquí empezará a restablecerse el dispositivo este último proceso lo pueden realizar para corregir problemas de errores o fallo de aplicaciones o que su dispositivo vaya lento lo pueden formatear sin tener que utilizar los botones por el sistema ya el dispositivo inicio yo acelere un poco el video vamos a configurar los ajustes finales ya podemos acceder sin wifi ya el dispositivo no tiene ningún bloqueo de cuenta google este es uno de los dispositivos más potentes de LG con mucha seguridad estaré subiendo mucho contenido así que les recomiendo que activen la campanita y se suscriban denle like compartan los videos contenido gratuito de suma importancia estaré subiendo he estado un poco ausente por cuestión de trabajo y de otros asuntos hasta aquí el video mi queridos suscriptores espero les haya servido no olviden suscribirse compartir mis videos activar la campanita hasta un próximo tutorial y no 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 Gracias.